Continuamos en vivo al mediodía, 17 grados, 8 décimas la temperatura. En un ratito abrimos la ventana y les contamos cómo sigue este viernes y cómo se viene el fin de semana. Seguimos con el recorrido a la información y hablamos de Maduro. Sí, de hecho, esto nos hace hablar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como hemos hablado de otros mandatarios, dando su opinión al respecto de estos ataques en Israel. Ahora, a quien usted está viendo en pantalla, condenó la respuesta militar de Israel tras los ataques perpetrados por el grupo islamista Hamas. Nicolás Maduro reiteró su postura en rechazo a la respuesta militar israelí contra los actos terroristas del grupo armado Hamas que mató y secuestró a miles de personas tras cruzar la frontera y dijo lo siguiente. Esto señalaba el mandatario, quien exigió además un cese al fuego y que se establezca una negociación en base a los acuerdos de las Naciones Unidas. Según Maduro, ante cada masacre del pueblo palestino, Venezuela ha estado en la primera línea solidaria. Además, el presidente venezolano emitió un llamado basta de la masacre al pueblo palestino, queremos paz, queremos igualdad, queremos acuerdo, queremos dos estados, queremos respeto a la vida de los pueblos. Esas fueron las palabras de quien usted ahora ve en la pantalla de su dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!